PoliTips Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. ¿Pero qué es la inteligencia? Para el psicólogo Robert Stigmer, la inteligencia es la actividad mental que sirve para adaptar o conformar entornos relevantes para nuestra vida. Entonces, la inteligencia artificial es mediada a través de máquinas del servicio de la humanidad. Existen tres tipologías. Las tipologías están clasificadas con base en la aplicación de un test denominado test de Turing. Este test permite evaluar el comportamiento de la máquina asociada a la similitud de las actividades del ser humano. La primera tipología es la inteligencia artificial débil o estrecha, que es la más utilizada en nuestro entorno. Podemos encontrar el uso de asistentes de voz como Siri, Alexa o Cortana. También en la aplicación de los videojuegos, donde permite al jugador sentir la experiencia de estar dentro del juego. La inteligencia artificial general es aquella que incorpora varios de los procesos de la inteligencia artificial débil y se procesan de manera simultánea y permite desarrollar varias tareas de manera inmediata. La inteligencia artificial fuerte, aunque tiene grandes problemas éticos, da a que se busca más allá del proceso de que la máquina emule las actividades del ser humano, sino busca que la misma máquina genere sus propios procesos mentales, sus propios procesos cognitivos. Realmente esa es la situación que no ha generado que evolucione de la misma manera por las situaciones éticas. Cuando estamos hablando de la inteligencia artificial en los negocios, es necesario tener claro que debe tener dos cualidades, el Machine Learning y el Deep Learning. El Machine Learning es la capacidad que tienen las máquinas de aprender a aprender. Entonces la máquina es capaz de seguir aprendiendo y reproduciendo su aprendizaje. El Deep Learning son inteligencia artificial diseñados para el tratamiento de datos y análisis de datos como si fuera el ser humano, pero en mayores volúmenes. ¿Dónde vemos la aplicabilidad de la inteligencia artificial? Realmente en todos los ámbitos. En el ámbito de la salud, en la biotecnología, nanotecnología, utilizada en todos los temas de diagnóstico y en procesos más sencillos como procesos de citación o diagnósticos leves. También en el tema de educación, podemos encontrar la inteligencia artificial para procesos de solventar, procesos administrativos, procesos de conocimiento básico, donde la máquina es capaz de aprender a resolver dudas repetitivas de los estudiantes. En las robóticas, donde más se ha tenido la evolución de la inteligencia artificial, vemos a Sofía, que es una humanoide, donde realmente desarrolla características muy humanas, características físicas. Es capaz de generar emociones, es capaz de emular las facciones del ser humano, capaz de producir mentalmente sus propios conceptos con relación a la conversación con un ser humano real. En el ámbito de las finanzas, que es nuestro ámbito, realmente ha tenido una gran evolución en el área del sector financiero y bancario, donde ha permitido mejorar la experiencia de los usuarios. También esto es denominado FinTech, pero no solo en el ámbito bancario, sino también en los sistemas de inversión y de financiación que se pueden obtener diferentes al sector financiero. Esto ha ayudado muchísimo a la reducción de costos administrativos, financieros, también la reducción de tiempo y a conocer las necesidades de los usuarios que permitan generar nuevos servicios, nuevos productos. Dentro de las tecnologías asociadas a las finanzas, tenemos también los crowdfunding y los crowdblending. Los crowdfunding son aquellos sistemas de inversión donde el emprendedor exhibe su producto a través de plataformas tecnológicas y los inversionistas tienen la oportunidad de adquirir su producto de primera mano. Por el contrario, los crowdfunding es un sistema de financiación diferente al sector bancario, es mucho más sencillo de adquirir y es a partir de inversionistas particulares, financian los proyectos y los dos pesos tienen su rentabilidad. Bueno, muchísimas gracias.